De un modo contrario a los que hacen falacias, yo vendo y refacciono, trato de arreglar impresoras y escaners porque la problemática que tuve durante muchos años es que nadie me prestaba nada, también computadoras ¿Ves? Ahí tengo aparatos de computador y demás que tienen que ser arreglados Cuando yo dije que se robaron cosas de acá, se robaron cosas de acá, les guste o no y de hecho hubo cuadros que los tuve que hacer de vuelta porque habían robado pertenencias mías Así que esa zanata que tiran algunos, igual que revistas y demás y remeras esa zanata que algunos quieren hacer de cuenta que porque vendo una impresora no me la robaron es una pelotude porque acá tengo una, dos, tengo más y no están todas en funcionamiento ni todas se pueden habilitar a esa computadora y demás y el lunes vienen acá a rematar el lugar Así que esas cosas que dicen, de hecho el inicial de este no era este y el inicial de este no era este Así que son bastante pocos observadores Cuando yo denuncié, lo que denuncié es real Lo mismo pasa con los libros antiguos, que allá tengo varios, como verás y bueno, también vendo música y demás pero eso que yo me la paso laburando y que los demás se rascan las bolas y agarran guita como hicieron también en la Güemes, ¿no? que la idea mía de poner el lugar de ropa me boicoteaban porque lo querían poner eso y después terminaron en un coacuerdo con Macri con Delia, con la Güemes, con una multipartidaria de la antinomia que es una barbazada porque hasta hay gente que es del FIT que después se coalicionó en el Glazer y demás o sea, son problemas de ustedes la corrupción, no mío yo me la paso laburando, me mato laburando y ustedes se la pasan poniéndome el pie lo mismo pasó con la CT a la T